Bien, y para agencia de noticias derfe, derfe.ar, y para el municipal, portal de noticias en municipal.com.ar. Vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, con Carlito Subustín Gorria. Buen miércoles, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para la gente de DERF, del municipal. Bien, contento del triunfo de Argentina. Segundo partido consecutivo de la era escalonio, al menos de esta Copa América, 20-24 en Estados Unidos. Primero, obviamente, en Atlanta, le ganó a Canadá, y ahora, eh, Nueva Jersey, ayer frente a Chile, uno siempre sabe que hay una especie de pica futbolera por aquellas dos finales que ganó Chile, con Ricardo Gareca, con un nuevo proceso, ya no está Arangui, ya no está Medel, ya no está Arturo Vidal, esta selección únicamente con, eh, un apático, al menos, en lo futbolístico, casi ya llegando a su final, Alexis Sánchez, y Mauricio Isla, que queda, suazo por izquierda, bravo, con cuarenta y un año, es el arquero, bueno, no le hizo fuerza a Argentina, Argentina tuvo la posesión de la pelota, eh, empezó de atrás hacia adelante, cuando fue requerido el Dibu, realmente fue muy, muy, eh, respondió muy bien entre dos o tres jugadas, nada más, no hay mucho para destacar del equipo chileno, pero sí, Argentina tuvo posibilidad, posesión de pelota, le faltó el punto final, quizás, eh, habrá que ver que después, cuando ingresó Lautaro, que está en un buen momento, puso casi a los cuarenta y un minutos, el uno a cero, se sufrió casi hasta el final, y casi, también al final, una jugada de un centro complicado, o una pelota de Messi, también, que lo deja casi de cara a Bravo, que la quiso puntear, la quiso levantar, y no pudo, lo mandó al con él, y terminó el partido. Argentina tiene un proceso, hay un trabajo, hay un entrenador inteligente, hay un recambio también, lo vemos en la zona defensiva, eh, está probando, tanto con Lisandro Martínez, que creo que va a ser junto a la saga central, y Cuti Romero, dos marcadores que le dan seguridad, más allá que Otamendi, también ganan las dos áreas, quizás eso es lo que tendrá que complementarse, porque hay seis centímetros de diferencia contra, con Lisandro Martínez, de Otamendi, y después cambió contra Gliafico por el sector izquierdo, Molina no jugó de la mejor manera, hace rato que Molina no viene jugando bien, pero lo sigue dando confianza, porque fue el campeón del mundo, ayer jugó Enzo, Fernández en mitad de cancha por Leandro Paredes, McAllister sigue siendo muy interesante, Depol es un jugador determinante, sí, tiene que bajar un poco los decibeles, Lio jugó lesionado el segundo tiempo, él quiere terminar los partidos siempre, creo que no sé si va a jugar frente a Perú, pero también siempre con la magia, intentando jugar, no me gusta demasiado Nico González, pero es una apreciación personal, tiene dinámica, tiene generosidad física, pero para ahí no termina bien la jugada, y Julián es este delantero tan importante que tiene el Manchester City, lo tiene Argentina, o sea que en definitiva y en el balance y en los puntos Argentina, hoy ya está clasificado, con solo empatar frente a Perú, va a quedar puntero, y habrá que esperar el otro equipo de la zona B, si no me equivoco, que puede llegar a ser México, digo, y otra pica futbolera también, y donde los hinchas coparon, porque si hay hinchas son de Argentina y México, y México saca una ventaja porque obviamente hay mucho, más allá de la colectividad latina, hay muchos mexicanos en Estados Unidos. Bueno, va a jugar el próximo sábado frente a Perú, el equipo que viene de perder, el Jorge Fosetti frente a Canadá, que no puede encontrar tampoco la vuelta, Argentina uno imagina que va a ser un mix, o va a jugar con jugadores alternativos para probar, y pensar lo que se viene en cuarto de final, el 4 de julio, si no me equivoco, yo no estoy bien muy bien con la fecha, pero me parece que es el 4 de julio. Así que Argentina, bien, estamos contentos, los argentinos nos ponemos de una forma fundamental después de aquella Copa América en pandemia, y de la Copa del Mundo en Catar, así que hay que esperar el partido del próximo sábado. Bien, y como Unión está tranquilo, puntero, y esperando en primera división, vamos a hablar de Ecolón, que sigue en competencia en este receso de Copa América, y que sufrió un duro traspié el fin de semana pasado, Carlitos. Sí, seguro, seguro, jugó el domingo frente a Cadu, la verdad que Colón jugó bien, el primer tiempo tiene siempre, sigue teniendo algunas dudas, hay que, yo siempre digo que hay que analizar al rival, el rival, cada equipo que juega contra Colón sabe que es uno de los mejores en la categoría, sabe ahora dónde buscar la salida, si hay que taparlo a Prediger, si hay que ir contra Lagos, si hay que presionar más arriba, lo sabía el Chavo Lema en lo previo, y por eso le propuso un partido, mojaron muchísimo la cancha, el sector derecho, la salida, por ejemplo, de Herrera, de Colón, por el sector derecho del primer tiempo, no se podía estar, no se podía hacer pie, Colón se equivocó quizás en repetir las pelotas para que él vaya y sea salida, porque se resbalaba, perdía pelota, ellos estaban muy concentrados. El Cadu no sé si va a llegar a muchos, pero sí, sabiendo que esto en la sobremesa larga va a decir que ganamos a Colón, el mejor equipo nacional, eso lo sabe Delfino, por eso espera uno o dos su refuerzo, levantó la división, Neri va a ser de la partida, tengo entendido que va a ser tenido en cuenta, hoy no tiene un nuevo de referencia más que Toledo, y bueno, y en eso que lo tiene Toledo habrá que indudablemente pensar si Axel Rodríguez va al banco, si se le va a seguir dando oportunidad a Guizamón, si viene Neri, de qué manera viene Neri, si busca otro número nueve también, en lo económico Colón termina de pagarlo de Faría, levantar inhibiciones, o sea, es mucho para esta comisión directiva que se está preocupando, pero claro, ahora necesita un otro cinco, casi la característica de Prediger, más allá que no quiere que se vaya a Vega, un central más, el otro día lo vio muy flojo a Hernán López, después yo no creo que con esos tres jugadores Colón puede arrancar lo que va a hacer, esto vamos a esperar esta mañana a la noche, que se cierra el libro de pase, jueves, y hay una posibilidad de un jugador de Chaco Forever, que sí, fue el único que dijo, sí, me hablaron de Colón, que es un volante con llegada que jugó en el equipo chaqueño, que es un jugador muy interesante, por lo que tengo entendido, y vendría Neri, Neri no ocupa, no tiene cupo, porque obviamente estaba a préstamo, Teut en sí le van a decir que no lo van a necesitar, y después algunos jugadores que se pueden ir, como el caso de Curso, que decían que podía volver, etcétera, etcétera, bueno, del Pino, porque también te preguntás, si no lo quiso al comienzo, ¿por qué lo va a querer ahora? O sea, quiere algo con refuerzo, de refuerzo, él necesita algo más, está convencido del Pino, que estas cosas tienen que pasar, que tienen que suceder, él cuando admite el cambio de Isabela, cuando habló con nosotros, habló del cambio de Isabela, que para mí era para jugar 20 minutos más, o 10 minutos más, lo saca Isabela, lo pone a Crivega, él dice, quiero cerrar el partido, quiero poner 2-5, porque ellos me venían realmente tratando de presionar, ellos buscaban más arriba, entonces pongo 2-5, pero era el mejor momento de Isabela. Miren que me tiene que alguien que sabe tanto como Delfino, que insisto, para mí habla muy bien, la tiene clara, falta mucho todavía, porque esto también hay que decir a los hinchas, les falta mucho todavía, así que va a jugar frente a Atlanta, el próximo domingo 18-10 en Santa Fe, Atlanta que viene de ganar, Aldocibi ganó, se van acercando algunos, y falta el partido entre Santelmo y Aldocibi, uno cree que se va a jugar, sí o sí, porque si el otro día jugó con público Santelmo, creo que se va a jugar. Así que Colón tiene que trabajar, tratar de sacar los errores, tratar de trabajar sobre los errores, recordemos que este equipo es el mismo equipo que ganaba, que gustaba, que goleaba, así que me parece que hay que tenerle, esperar la recuperación de algunos jugadores que están en la altura y que todo el tiempo estén hablando de bueno, es fácil, emocionalmente para algunos jugadores, por ahí no le cae muy bien, así que vamos a esperar, y cuando vamos a estar atentos, mañana en el cierre del libro de pases. ¿Toledo podría volver a ser de la partida el domingo? Sí, sí, yo creo que Toledo va a ser el número 9, para mí no hay otro, Rodríguez ni transpiró el otro día, Leguizamón sí hizo el gol, pero me parece que no está a la altura de este plantel, más allá de las ganas que puede tener Leguizamón, no ha demostrado mucho, y me parece que Toledo le da esto de jugar con pelotas largas, de que él pueda bajarte alguna pelota de cabeza, que pueda también darle a bancarse a los defensores para que puedan ingresar Lago por izquierda, que pueda aparecer Bernardi si es que juega Bernardi, o Sabela, que pueda aparecer Jordan por el sector derecho, o sea, uno tiene la esperanza de ser, ya lo vio a Colón muchos partidos así, hace seis partidos que le cuesta regular, y eso es muy importante en el fútbol, regular, y me parece que eso lo sabe Delfino, lo saben los jugadores. Bien, entonces para cerrar, y como hincha del Colón que soy, me decís que me quede tranquilo Carlitos, porque yo ya el domingo me puse muy mal. ¿Cómo está Colón? Está puntero. Colón sigue puntero. Y aparte, no te olvides que falta mucho, y después tiene una final. O sea, Colón tiene que estar seguro de sí mismo para ir a jugar la final, tiene que estar seguro en el juego. Hoy, si está tercero, cuarto, quinto, va a estar en la misma sintonía. Si ya sale primero, obviamente, hay otra posibilidad. Pero bueno, seamos pacientes, porque el murmullo de la gente. ¿Cuál es la receta de Colón? La localía. Explotar la localía. Hoy por hoy, la localía ha sido su fuerte. Bueno, la gente tiene que seguir apoyando. Nadie se imaginaba. Si yo, vos como colonista, y que vas a la cancha, y que de repente también está cerca a los medios, y sabes el dimidrete, vos hubieses firmado, si te decía, mirá que Colón en la fecha diecinueve está puntero. ¿Vos hubieses creído? No. Entonces estamos en la fecha veinte, y hay que tener fe. Yo creo, eh, en los tipos que saben. Me parece que Delfino, eh, por lo que he hablado con mucha gente, inclusive con Daniel Casio, hay gente que que trabaja en el ascenso, y con entrenadores también, es un tipo muy respetado. Está su carácter, por eso no quiere que venga el Pulga, yo no quiero que crea que él no quiere otro caudillo dentro del vestuario, porque respeta a los jugadores que están, y después el Pulga en qué lugar jugaría, de qué manera. Y después está el tema plata, por más que que su representante diga, no, el problema del, el Pulga no tiene problema de plata, él quiere venir, el sueño debe volver. Pero se puede generar ese grima jujuy, y nadie se vuelve loco, está bien, eso habrá hecho un buen trabajo. Yo creo que hay que terminar con el romanticismo esto, ¿no? Eh, hay que dejarlo trabajar a Delfino y tener, tener fe en el plantel, porque es el mismo plantel que te llevó a la punta. Carlitos, gracias, como siempre, y bueno, seguimos charlando pronto a ver qué pasa con la selección y con Colón el fin de semana. Sí, señor, con Colón, que sé que te preocupa, pero no solamente a vos. Me parece que esta dirigencia también, eh, no tiene, no tuvo plata, no, llegó con las arcas vacía, hay un responsable, y me parece políticamente correcto que el bicho no pueda salir a agredir todo el tiempo contra el que se fue. La gente lo votó al bicho y está tratando, yo no soy amigo, lo conozco hace muchos años, pero me parece que están trabajando bien, dejémoslo trabajar, eh, levantó una inhibición, está pagando cuestiones que dejaron, eh, y me parece que eso el hincha Colón lo tiene que tener claro. Te mando un abrazo, Andrés. Un abrazo, Carlitos, hasta la semana que viene.